¡Suscríbete al canal! Otras medidas, conductas penales y componentes del decreto. Otras medidas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 35. Comportamientos que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. Y respetar a las autoridades de policía. Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de policía. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimientos de identificación o individualización. Para estos, aplican tres tipos de multa. La multa general, tipo 2. 234.081 pesos. Multa tipo 4. 936.323 pesos y trabajo comunitario. Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afecta la actividad económica. Numeral 4. Que trata del incumplimiento a los horarios establecidos por el alcalde. Multa tipo 4. 936.323 pesos y trabajo comunitario. Suspensión temporal de la actividad de 3 a 10 días. Artículo 110. Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumo. Multa general, tipo 4. 936.323 pesos y trabajo comunitario. Y suspensión temporal de actividad o destrucción del bien. Conductas penales complementarias. Acaparamiento. Artículo 297. El que acapare o de cualquier manera sustraiga artículo o producto de primera necesidad. 4 a 9 años de prisión. Multa de 26,66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Especulación. Artículo 298. El que fije precios superiores a los indicados para los artículos de primera necesidad. Multa de 26,6 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Alteración y modificación de calidad, cantidad de peso o medida. Artículo 299. El que altere o modifique en perjuicio del consumidor. Pena de 16 a 54 meses de prisión. Y multa de 66,66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otros componentes del Decreto 457-2020. Movilidad. Garantizar el servicio público de transporte terrestre, cable, fluvial y marítimo de pasajeros, servicios costales y distribución de paquetería. Carga, almacenamiento y logística de importaciones y exportaciones. Suspensión de transporte doméstico aéreo. Cero horas del 25 de marzo a las cero horas del 13 de abril. Excepciones. Emergencia humanitaria. Transporte de carga y mercancía. Caso fortuito o fuerza mayor. Prohibición consumo de bebidas embriagantes. Suspende consumo, no la venta. Consumo en espacios abiertos y establecimientos de comercio. Queda abierto consumo en las casas. Inobservancia de las medidas. Ocasionan sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y las multas previstas en el Decreto 780. Gobernadores y alcaldes que omitan cumplimiento sujetos a sanciones. Encontro 790. Gracias por ver el video.